¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡No lo vives! ¡Opa, y sucia ya va! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Toma botiquín! ¡Toma botiquín! ¡Toma botiquín! ¡Acrivilladlos ahí mismo! ¡Eh! ¡Toma botiquín! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El tipo ha captado! ¡Ahora sabemos dónde están! ¡Eh! ¡Hemos echado a esos cabrones! ¡Ahora hay que resistir! ¡Hicimos que el tipo captara! ¡Tenemos su posición! ¡Vale! ¡La posición es nuestra, tíos! ¡Bien hecho! ¡Vale! ¡Ahora tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!